Música No, es de ir día con día, seguir trabajando, no bajar los brazos, así que Dios abre las puertas en cualquier momento y Él sabe a dónde nos llevará. Uno solo tiene que seguir trabajando, teniendo fe en aspirar a cosas grandes y pues las puertas que Dios abra y a dónde nos mande Él, ahí pues vamos a seguir luchando y disfrutando del fútbol. ¿Es el deseo salir al extranjero? Sí, el deseo de un jugador, como nacional, el deseo de salir a jugar afuera, de representar a nuestro país, de que un chapín salga a jugar al extranjero y demostrar de las capacidades que tiene el jugador guatemalteco, sería muy importante para mi persona. ¿Es el deseo de salir a jugar afuera? ¿Es el deseo de salir a jugar afuera?